¿Qué es el año 2019? Que el señor Sánchez prometió en unas elecciones generales con las que el señor Sánchez se escudó para hacer una moción de censura y que no llegan. Y que no llegan y justamente como no llegan estamos viendo como el señor Sánchez, por desgracia, se está apoyando en personas como el señor Torra, personas que dicen que hay españoles contra las genéticas, personas como el señor Torra que llaman a sublevarse a los ciudadanos de Cataluña contra el Estado. Personas como el señor Iglesias, que obviamente lo único que sirve en estos momentos es para ser el correveidiles del señor Sánchez e ir a la cárcel a intentar sacar unos presupuestos desde todo punto de vista injustos para los españoles. Esas elecciones generales que el señor Sánchez no quiere traer a este país son sin duda más que necesarias cuanto más pasa el tiempo. Lo vemos en las últimas encuestas donde queda claro que los españoles cada vez tienen más ganas de esas elecciones y de tener voz y de decidir qué tipo de gobierno quieren. Un gobierno seguramente libre, un gobierno que no tenga que rendir cuentas a independentistas catalanes, independentistas vascos, que no tenga que rendir cuentas a Bildu. Un gobierno que gobierne para todos los españoles de forma libre y no un gobierno como el señor Sánchez que lo único que hace es pasearse con el avión, ir a conciertos e intentar ser una estrella y al final seguramente acabe estrellado. Nosotros desde Ciudadanos tenemos claro que en este 2019 vamos a seguir con el cambio. Un cambio que empezó en Andalucía hace unos cuantos meses, donde Ciudadanos consiguió ser una de las fuerzas que más creció, consiguió 12 diputados más y ha conseguido y va a conseguir sobre todo acabar con el chiringuito que el Partido Socialista ha tenido en Andalucía durante 37 años. Queremos que Andalucía sea una tierra de oportunidades y una tierra de oportunidades para los andaluces, no para los políticos del Partido Socialista o de Izquierda Unida, que durante todos estos años se lucraron de la tierra que es Andalucía. Queremos que ese cambio vaya a llegar tanto en España como en nuestras comunidades como en nuestros municipios. Y ese cambio que abogamos desde Ciudadanos en esta primera etapa de este nuevo año en la Comunidad de Madrid lo vamos a hacer proponiendo una PNL en la Asamblea de Madrid, en la cual vamos a pedir que se empiece a dar voz y sobre todo que se empiece a ayudar a las mujeres de más de 50 años. Más de 400.000 mujeres en la Comunidad de Madrid con más de 50 años tienen problemas de empleabilidad y no estamos dando ningún tipo de solución. Son mujeres trabajadoras, son madres, son personas que han levantado esta sociedad y que seguramente sea uno de los sectores que más han ayudado a que los españoles, en momentos de crisis, tuviesen un techo, tuviesen una situación donde poder refugiarse y sobre todo que ayudasen a todas sus familias. Nosotros desde Ciudadanos vamos a proponer que en esta PNL haya tres puntos. El primero, en el cual se haga un estudio para encontrar las medidas específicas de empleabilidad que permitan a estas mujeres de más de 50 años encontrar un empleo. El segundo, que permita detectar qué sectores de emprendimiento en la sociedad actual pueden ayudar a estas mujeres y sobre todo pueden potenciar la empleabilidad. Y el tercero, que se creen campañas y foros específicos que ayuden tanto a empresarios como a estas mujeres a encontrar todas esas necesidades y esas respuestas a las que muchas veces no tienen acceso por parte de la Administración. Creemos que este es el ejemplo de la política que hay que hacer en Ciudadanos, política útil para todos los madrileños, para todos los españoles y sobre todo política que cambie los sectores que más afectados por la crisis se han visto y que muchas veces han sido olvidados. Y si tenéis alguna pregunta, como siempre, a vuestra disposición. Buenos días, Alba Blanco de La Sexta. Quería preguntarle, por un lado, qué le parece en esa rendición de cuentas de los viajes de Sánchez en el Falcón que el Gobierno solo haya desvelado ese desembolso de 280, poco más de 280 euros en su viaje al concierto de Benicásim y, por otro lado, una valoración a la petición del Grupo Popular en el Congreso a la Presidenta de retirar de los diarios de sesiones la palabra corrupto refiriéndose al Partido Popular. Gracias. Bueno, en lo que se refiere a los viajes del señor Sánchez, ese es uno de ellos. Yo tengo que decir, yo he estado en Benicásim muchas veces y ya le digo yo que 280 y algo euros no cuesta. Yo creo que este es el ejemplo de que el señor Sánchez intenta ir por la vida como una estrella al rock pero es un presidente del Gobierno y si quiere vivir como una estrella viajando y yendo a conciertos pues que se presente otra cosa, que no sea presidente del Gobierno, pero que no nos tome el pelo a los españoles porque al final si nos dice que ese viaje ha costado esa cantidad irrisoria lo único que podemos hacer es reírnos porque para llorar, pues yo creo que ya tenemos demasiados disgustos. Yo lo que espero es que el día de mañana tengamos un presidente del Gobierno que si quiere hacer viajes los haga con su dinero y los haga como una persona normal. No hace falta tener que ir a todos los sitios en Falcon, en helicóptero. Creo que las infraestructuras de este país son más que suficientes como para que no tener que ir, como digo, como si fuese una estrella al rock. Y con respecto al diario de sesiones, bueno, creo que esa es una decisión que tienen que tomar. Sí que es cierto que en los últimos tiempos hemos visto como hay ciertos parlamentarios que en vez de parlamentar o debatir lo único que hacen es insultar, pero seguramente esos son muchas veces los aliados del mismo Sánchez. Así que yo creo que todos deberíamos darnos cuenta de que el Congreso de los Diputados tiene que ser un sitio donde hay que guardar las formas y sobre todo donde esas formas son las que representan a todos los españoles. Buenos días. Yo soy Marta Landín, de Telemadrid. El presidente de la Comunidad de Madrid dice que no rechazaría el apoyo de Vox si fuera necesario para gobernar la Comunidad de Madrid. ¿Y qué haría Ciudadanos? Yo entiendo que en los últimos tiempos todos preguntamos sobre el tema de Vox, los apoyos y demás, pero yo lo que tengo que decir es que para nosotros lo que estamos pensando en este momento es ganar la Comunidad de Madrid. Nosotros queremos que la Comunidad de Madrid se convierta en la región más próspera de Europa y para mirar a Europa no hace falta tener que ir de la mano con aquellos que piensan que Europa tiene que ser algo antiguo, algo del siglo XIX. Creemos en un Madrid y una Europa conjunta. Creemos que Madrid tiene que ser una región próspera, puntera, al compararlas con Baviera, con Lombardía, con el Gran París. Yo creo que el señor Garrido en este momento lo que tiene que hacer es pensar en los meses que le quedan y pensar en intentar llevarlo de la mejor manera posible, porque lo que tengo cada día más claro es que los madrileños lo que quieren es un gobierno de Ciudadanos, porque lo que están hartos es del conformismo, del mismo proyecto cansado y cansino del Partido Popular. Creo que Madrid no se merece eso, no se lo merece. Y no se merece que vayan de la mano fuerzas, como en este caso quiere el señor Garrido, que el único proyecto que tienen es más de lo mismo. No, no vamos a gobernar con partidos anti-europeos. Buenos días. Una pequeña valoración de Ciudadanos sobre el retraso de los trenes entre la Comunidad de Madrid y Extremadura. Muchas gracias. Yo creo que la mejor forma de expresarlo es un tren digno ya. Yo creo que la Comunidad de Extremadura lleva pidiendo esas infraestructuras desde hace mucho tiempo y tanto gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista no han hecho absolutamente nada, ni a nivel autonómico ni a nivel nacional. Fueron en los presupuestos anteriores donde Ciudadanos consiguió aumentar la partida para infraestructuras para Extremadura, pero a día de hoy volvemos a ver una vez más cómo los extremeños se tienen que encontrar en situaciones dantescas, no en un tren que nunca llega, que llega tarde y que muchas veces parece que viajan al pasado en vez de viajar a su tierra. Yo creo que son situaciones que se dan por desgracia muchas veces y que no conseguimos reformar o conseguimos solucionar justamente porque al final nos encontramos con tanto el Partido Popular como el Partido Socialista que no le dan importancia. Parece que se han acostumbrado a tener que ver como una otra vez todos los extremeños que van a su tierra o que vienen al resto de España se encuentran en esa situación de vivir en un tren sin ni siquiera infraestructura, que llega tarde, que llega lento, donde ni siquiera pueden comprar comida en la cafetería y tienen que hacerlo en máquinas de vending, yo creo que debemos darle una solución ya. Nosotros, Ciudadanos, como decía antes, ya conseguimos que se aumentase la partida para las infraestructuras en Extremadura y esperemos que esa partida vaya mejorando la situación, pero sin duda creemos que no es suficiente y que los extremeños merecen un tren digno ya. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por las negociaciones en Andalucía y si hay avances o ha habido avances estos días sobre la posibilidad de que Ciudadanos retenga o tenga las consejerías de Hacienda, Educación y Sanidad, que es lo que parece que más le interesa. Bueno, nosotros en este momento lo que estamos es negociando un programa y medidas. Creo que la gran noticia es que no vayamos a tener un gobierno socialista que lo único que ha hecho ha sido empobreciar Andalucía durante estos últimos años. No nos vamos a poner ahora a mediar qué consejería sí, qué consejería no. Para nosotros lo importante es que Andalucía, una vez más, sea una tierra de oportunidades para los andaluces y no para los políticos. Por eso yo creo que en esa negociación en la cual estamos llevando a cabo llegaremos a un punto de ver qué consejería sí, qué consejería no. Pero yo creo que lo importante en este momento es, lo primero, reducir la infraestructura de chiringuitos que ha montado el Partido Socialista en Andalucía durante estos últimos años, ver qué estructura es eficiente para los andaluces y no para los partidos políticos y una vez que tengamos eso podremos hablar de qué consejería. Buenas, mi nombre es Paula Asensio, soy de la cadena SER. Quería saber si las primarias de Ciudadanos siguen su curso, si hay alguna fecha y si hay algún candidato o alguna sorpresa más allá de los candidatos que ya conocemos y si está de acuerdo con las palabras de Garrido, que dice que el PP, que su formación, no ha dado un giro a la derecha. Sobre las primarias serán lo antes posible y sobre candidatos sorpresa, pues bueno, yo creo que cuando llegue ese momento donde se abran, pues la gente empezará a postularse. Nosotros ya hemos anunciado, bueno, anunció el señor Garicano que se presentará a las primarias de Europa y nosotros no podemos estar más encantados de tener ese tipo de candidatos a primarias. Yo desde aquí le doy mi total apoyo y espero que los afiliados también, porque al final hay que recordar que Ciudadanos es un partido con primarias donde son los afiliados los que deciden los candidatos, a diferencia de otros partidos que siguen proponiendo dedazos. Y sobre el señor Garrido, bueno, yo creo que está en esa campaña intentando justificar lo injustificable, pero bueno, yo creo que es lo que tiene que hacer. Yo creo que una vez que el Partido Popular tenga su candidato, no sé si será el señor Garrido o será otro, pues me imagino que tendrán la campaña prevista. Pero sí hay que recordarle al señor Garrido que es su partido, el que un día es de derechas, otro es de centro reformista y otro día es medio pensionista. Al final ese es el Partido Popular. Un día son liberales y los fines de semana son conservadores. Por desgracia yo creo que es la falta de proyecto y la falta de ideas lo que hace que al final tengamos un Partido Popular dando mandazos un día para otro. Ahora se nos ponen, por cierto de alguna manera, muy dignos, ¿no? Pero hay que recordar que fue el Partido Popular el que concedió a los nacionalistas catalanes y también a los vascos cuando tuvo la necesidad el cuponozo vasco o cualquier tipo de privilegio. Yo creo que ese es el ejemplo de un partido que no tiene ningún tipo de proyecto, sino que simplemente se quiere mantener en el poder y como el señor Sánchez muchas veces le da igual con quién tiene que pactar. Hola. Quería preguntar por impuestos. Hoy entran en vigor las nuevas rebajas fiscales aprobadas en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. La oposición, el resto de la oposición de izquierda y los sindicatos dicen que solamente favorecen a los que más tienen y que esta rebaja del IRPF, el nuevo medio punto, va a suponer apenas 28 euros para las rentas más bajas de 12.000 euros al año. ¿Qué me dice de esto? Bueno, hay que recordar que tanto el Partido Socialista como Podemos, su único proyecto en la Comunidad de Madrid año tras año en los presupuestos ha sido pedir subidas de impuestos. Ellos dicen que es a los más ricos, pero cuando nosotros bajamos el IRPF a las clases bajas y a todos los madrileños nos encontramos que les parece muy poco o les llaman, incluso como hemos escuchado en la Asamblea muchas veces, los privilegiados. Yo creo que bajar el IRPF a todos los madrileños no es un privilegio para los más ricos. Lo que pasa es que el Partido Socialista y Podemos, y ellos además lo han reconocido, su objetivo es vivir de los impuestos de los madrileños. Cuanto más impuestos puedan gestionar ellos o más impuestos puedan conseguir de los madrileños, mejor. Pero claro, nuestro proyecto es un proyecto liberal y por eso entendemos que el dinero de los madrileños tiene que estar en su bolsillo y cuantas más bajadas de impuestos podemos hacer es mejor. Se ha demostrado en todos los sitios que cuanto los impuestos son más bajos, la producción mejora, el ahorro mejora, el gasto mejora y sube al final el dinero que tienen los madrileños para gastar, para ahorrar y sobre todo para invertir. Por otro lado, vemos que tanto el Partido Socialista como Podemos al final nos encontramos en situaciones donde, comunidades donde ellos gobiernan, vemos como las cosas van mucho peor, como es Andalucía, donde hemos tenido que ser ciudadanos los que bajamos los impuestos. Si ellos le quieren decir a los madrileños que se van a ahorrar, puede que sea 28, seguramente sea más. Y además de esa bajada de RPF, de todas las extensiones fiscales, las ayudas a comprar vivienda joven, las ayudas en donaciones y sucesiones y demás, que les parece privilegiar a una clase de sociedad, yo me preguntaría a quién quieren privilegiar ellos. Porque lo que hemos visto en estos cuatro años casi de legislatura es que el único privilegio que ellos quieren hacer son los chinguitos de sus amigos. Como hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid, cuando la señora Carmina reparte dinero a expuertas, solamente a aquellos que piensan como ella. Si el proyecto de la izquierda de la Cámara es ese, obviamente con nosotros no cuentan. Y si a ellos les parece mal que bajemos impuestos a los madrileños, pues tengo que decir que siento darles la noticia de que vamos a seguir haciéndolo incluso cuando nosotros gobernemos. ¿Algo más? Feliz año, chicos. Feliz año, chicos.